La Iguana.tv. Diez años de verdad. Estos eventos motivaron incluso la reacción de representantes de las mismísimas Naciones Unidas que lamentaron el deceso de las tres personas e inclusive del propio Luis Almagro quien, adhiriéndose a lo expresado por la relatoría de la CIDH, pidió el cese de la violencia y demandó al gobierno peruano garantías para ejercer protestas pacíficas. Yo le pido por favor a mi equipo mostrar el tuit de este señor del inefable Almagro que donde pone el ojo pone el golpe de Estado. Si no, miren lo que hizo en Bolivia. Este señor donde pone el ojo pone el golpe. Ahí lo tienen en su pantalla. Dice Luis Almagro, lo cito, adherimos a la CIDH, la Comisión Interamérica de Derechos Humanos y a la RELES CIDH. La violencia debe detenerse en Perú. La protesta pacífica debe ser asegurada y no es admisible la represión desproporcionada. Reiteramos la necesidad de diálogo. Miren, este señor Almagro es un descarado y ustedes saben que no es mi característica adjetivada, pero este es un descarado. Este señor donde pone el ojo, pone la bala y después sale. Yo no fui, yo no fui y si fui no me acuerdo. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.